Revuelo en una alfombra San Sebastián, Notimex, en calidad de simplemente ser Paulina Rubio, la artista desató la locura al llegar al Hotel María Cristina en el que se alojan los invitados de la edición 66 del Festival Internacional de Cine de San Sebastián. El programa de llegadas del certamen vasco anunciaba para ayer viernes la llegada de la cantante, sin que se supiera si había relación con alguna película o evento del festival. Su llegada estaba prevista a las 17.20 horas, y fotógrafos y fans se acercaron a las puertas del María Cristina, donde además se vio a otros invitados salir a la alfombra roja, como el manchego Pedro Almodóvar cuya productor El Deseo presentó el fin El Ángel. Poco después de las 19 horas, Paulina Rubio llegó en un automóvil azul de los que trasladan invitados con un pantalón corto claro. Chaleco negro, botas altas con flequillos de color claro y un sombrero, además de lentes oscuros. Antes de meterse al hotel, en medio de los gritos de seguidores y de los fotógrafos se puso a correr en medio de todos, tomándose fotos, selfies, firmó autógrafos y posó para las cámaras. Además, llegó Bradley Cooper, quien también armó la locura en la alfombra. ¡Suscríbete al canal!